El helicóptero militar armado Z19E hecho en China acabó de realizar su vuelo inaugural en Harping, la capital de la nororiental provincia china de Heilongjiang. Descubramos sus características en el siguiente video. En este helicóptero pueden viajar dos tripulantes. Los asientos, a prueba de colisiones, están equipados con un blindaje antibalas. El tanque de combustible también resiste las colisiones y está diseñado para autosellarse en caso de ataque. A pesar de su pequeña estructura, este modelo puede contar con varias armas, incluidos misiles guiados aire-tierra, misiles aire-aire y proyectiles. Esto permite al helicóptero ofrecer apoyo aéreo ofensivo y destruir vehículos blindados, incluidos misiles antitanques. Se comenta que los modelos Z19 podrían usar en el futuro tecnología de vuelo silencioso. Estos helicópteros están diseñados para ser exportados a otros países. CGTN en español.